Pa' qué me tiras si me duele No esperes que solo me quede Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por la tele Como lo cante yo a tierra Era leal Como ser el que estaba en real Vengo a toito hablando A los santos están rezando Que no me siga funcionando Pa' qué me tiras si me duele No esperes que solo me quede Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Solo me ves por la tele Como lo cante yo a tierra Era leal Como ser el que estaba en real Vengo a toito hablando A los santos están rezando Que no me sigas funcionando Te quise tanto, te quise tanto que Se me olvida el tiempo que te regalé Se me olvida el tiempo que te regalé Ahora por mí solo tú bebes Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por la tele Como lo cante yo a la tele Como lo cante yo a tierra Como ser el que estaba en real Como ser el que estaba en real Vengo a toito hablando A los santos están rezando Que no me sigas funcionando Pa' qué me tiras si me duele No esperes que solo me quede Ahora por mí solo tú bebes Por mí solo tú bebes Y solo me ves por la tele Como lo cante yo a tierra Era leal Como ser el que estaba en real Vengo a toito hablando A los santos están rezando Y solo tú bebes Y solo tú bebes